En la última encuesta del IEP, la aprobación del Congreso en el sur ha caído a solo 3%, es decir, debajo del error estadístico. Y si bien en otras regiones es un poco mayor, su máximo nivel es en Lima con 8% de aprobación. Donde hay algo más de diferencias es en la desaprobación a la presidenta. En Lima la desaprueba el 69%, mientras que en las regiones del centro o el sur, esa desaprobación llega a 82% y 86%. En ninguna macroregión, menos de la mitad de la población la desaprueba, o sea, es mayoritaria la desaprobación. Incluso en los niveles socioeconómicos hay también esta alta desaprobación. El nivel socioeconómico más alto la desaprueba a 66% y el más bajo a 84%. Quizás las protestas de las regiones y su desplazamiento a Lima han logrado efectivamente generalizar el descontento de la población con los actores que gestionan la interrupción provocada por su propio golpe de Estado del gobierno de Pedro Castillo y solo un 8% considera que estos actores, Congreso y ex vicepresidenta, deben mantenerse hasta el 2026. Pero a pesar de esta generalización del descontento, las protestas son focalizadas. Son más bien ciudadanos y ciudadanas rurales y son más bien los departamentos del sur. ¿Por qué sucede esto? Probablemente porque son los actores que más requieren de un cambio en la forma como el Estado actúa, en su orientación y en sus prioridades. Y votan por ello desde el 2006, pero su voto no parece tener ningún efecto, ni siquiera cuando ganan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!